Ven y vive con nosotros el octavo campeonato de Euskal Herria de Pinchos. Los mejores creadores de cocina en miniatura se dan cita del 14 al 16 de octubre en el Auditorio y Chasechea de Onda Rivía. Más de 80 cocineros de Euskadi, Navarra y Parralde participan en sesiones abiertas al público de mañana y tarde en un campeonato que incorpora por primera vez un jurado popular. El formato Show Cooking permite ver la elaboración en el momento de los cocineros. Entrada gratuita. Campeonato de Pinchos de Euskal Herria organizado por la Asociación de Hostelería de Onda Rivía. Retransmitido en directo por internet a través de www.campeonatodepinchos.com Ven y vive con nosotros el octavo campeonato de Euskal Herria de Pinchos. Lo mejor de la cocina en miniatura del 14 al 16 en Onda Rivía. No te lo pierdas.